No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 ningún papel, es decir que él estaba totalmente de acuerdo en que tal emergencia era inconstitucional hasta se pronuncia jurídicamente sobre el fondo de la ley de emergencia, que todavía la justicia nuestra, entre comillas, no se pronuncia, que es el fondo de la ley de emergencia. Vence la ley de emergencia ahora, dentro de dos días, hoy vence la ley de emergencia y el superior tribunal de justicia después de haber dejado caer todos los mandatos. En ese famoso versato todavía no se pronunció sobre el fondo de la ley de emergencia, que era lo importante de todo esto. Pero yendo al problema también importante, que es decir que sí, estamos de acuerdo, el 85% móvil, no es solo una reivindicación como lo ponemos ahí, para Córdoba, que no lo lleve adelante, esto tendría que ser para todos los jubilados, no es para los cordobeses. El jubilado no tiene por qué bajar su, este, con los bajos que han hecho, bajar su nivel, digamos, de vida, porque como dijo una, este, algún miembro superior tribunal, algún especialista, hace dos, tres años, cuando salió la ley de emergencia, ya no tiene que gastar en corbata, ni en saco, alguno. Así lo dijo, así lo dijo. Bueno, el secretario de Seguridad también dijo que con esa plata que se le obtenía a los jubilados se podía construir en 5.000 millones. Más o menos lo mismo que dijo el presidente con la plata de la AC. Entonces, son varias los frentes. Se ha hecho una presentación ante el corte por el líder en el 2011. Lo que argumenta Río Bé, y aguantina, porque yo, yo vengo de otro partido político, es un momento, soy jubilado, ahora soy un partido político. Este, tengo mis ideas que lo haría intactas, pero tienen razón por el 15%. Tienen razón, y yo encuentro razón, y que ese 15% es inconstitucional hoy. No tiene argumento ni asidero para que nosotros estemos obteniendo un sistema de seguridad social que la prioridad es los jubilados bancando YPF, Aerolíneas y un montón de otras cosas. No estoy diciendo ni bien, que nadie puede reconocer que hace falta en el país, no hay ningún descubrimiento. Pero estamos bancando otras cosas que no tienen por qué bancar en el fondo de la AC. Y no estamos llevando adelante ninguna actualización, ni estamos cumpliendo la sentencia del corte por actualización de las mil naciones. Barbaridades. Todo eso, yo a lo mejor soy demasiado vehemente todavía para expresar, pero creo que son todas cosas que nosotros podemos decirle. porque a veces entendemos razones por las cuales, a veces no se pueden decir. No se pueden ayudar, no se pueden ayudar, no se pueden llevar adelante con ustedes, aportándoles alguna idea sobre cómo financiar todo esto que dice Jordano, que, bueno, algún ajuste vamos a tener que hacer, muchachos. Y por lo general los actos también son para atraca con constitucionalidad. Y con vos, pero, por lo general, yo tengo un poco más de años que curso. Quiero decir que tiene que ser una política de Estado el tema del caja. Si nos remontamos en la historia, un gran movimiento, un movimiento, un tracurizado en la época de la Unamia, no sé si lo estaba en la militación. Bueno, es también yo. Recién me entro a la Unamia. Sí, bueno, la gran movilización que hubo en esa época de la Unamia, también se buscaba la unificación de la carga. Fue una gran manifestación que tuvo un poder de todos sus judíos que salió desde el informe y vino acá. Yo me acuerdo que me inmediato de Río Cuarón, eso es para mí, de esa situación. Ese tema terminó que también modificación, esto y el otro, como también un interventó o otro, no, no, no te quería acordar, no te quería acordar, porque es otra cosa, ¿no? ¿Qué terminó todo eso? La Nación se llevó 100 millones, 10 millones de pesos, ¿qué es eso? Y no más se habló de modificación. Yo sé que siempre ha sido una discusión de términos económicos. Córdoba, de alguna forma, siempre resolvió este tema y mantuvo su trabajo. Tal vez aún va a tener una situación un poco difícil porque está defendiendo también su bienestar, no lo mismo, no soy imparcial cuando hablo de este tema, pero también hablo de la historia de Córdoba que nos arrastra este tema. Yo creo que en la caja de Córdoba se puede, en la caja se puede, ya sea por bien positiva o por lo que sea, porque todos los sistemas jubilatorios son bajos. Y cuando a mí me dicen, no, pero no se puede crear un impuesto, yo creo que ¿por qué no tengo que pagar un impuesto al campo si yo no tengo campo? No, no, pero no tengo que pagar un impuesto al campo. Entonces podemos encontrar soluciones en la medida que creamos. Y no estamos incontentizando el futuro. Este que ha sido el ánimo que nos ha llevado a hacer un par de trabajos. No decimos que somos menos. A mí me tocó trabajar cuando Yo fui legislador en el 80-24, o sea, algún antecedente tenemos en este tema. Por supuesto sé que el 80-24 tenía algunos problemas, se plantearon en su momento y no había otro problema de sacarlo. Faltó un trabajo laboral que también quedó teniendo acá. No lo tuvimos, sacamos lo que pudimos, pero seguimos avanzando. Yo creo que haciendo todos los trabajos necesarios nosotros podemos llegar a algo que sea satisfactorio para todas las partes. Este es el inquietud que le trajimos, esto es lo que le decimos. Y ya saliendo de este mar, no sé si lo queréis ver a Cristo, le queremos decir también una cosa que es muy importante. El círculo de legisladores tiene su casa en calle Belgrano 270. Ustedes son parte de esa casa también, así que desde ya cuando usted ponga la fecha, ¿lo invitan o no lo invitan a la conversación para que conozcan el que es esto? Porque ustedes son socios también, porque el hecho de ser legisladores. Así que desde ya te lo invitan. ¿Así lo meten a la pregunta? Sí. Es una cuantilidad del proyecto. Claro. No, no, simplemente agregar todo lo que se ha dicho. Yo creo que es hora de que no perder lo que he visto. Dejemos un poco de hablar para atrás. Diremos que se gobierna hoy. Lo que hicimos ayer pasó y eso es inamovible, con errores y con accidentes. Me parece que es una de las cosas fundamentales que nos está faltando en la realidad política de hoy. Era ese poder normalizarlo con el pasado, vamos a ver, en términos pedagógicos, digamos. Y no discutamos lo que hicimos, porque ya lo hicimos. Miren más adelante. Una sola cosa, simplemente, que hace a la comisión, a trabajo de usted, mi comisión. El régimen de la policía es un régimen detractivo. No es un régimen detractivo. Es un régimen detractivo. Que siempre tuvo bancados por tesorería de la autoridad y de la autoridad general. Como creemos que corresponde. Pero en definitiva, también el artículo quito de la ley vigente decía, que se abolió después con la ley de emergencia, también decía que cuando la caja no pudiera hacer frente a la cosa, tenía que ir a la provincia a poner un pato. Eso también hacía. Que es lo mismo que dice el artículo 2 del convenio. Pero eso es otro. A lo que voy, es un régimen de jubilación y lo llamo de privilegio. Este es el caso de la justicia. Hoy un miembro superior del Tribunal de Justicia se fue jubilado con 48 años. Usted va a dar cuenta y va a ver que con 48 años se jubila un miembro superior del Tribunal. 48 años. Eso es privilegio. Y privilegio también es que hoy un camarista o un juez se jubile a 60. También es privilegio. Al margen de que entremos a hablar del tema del impuesto a la ganancia después y todo lo demás. Eso es otro tema. Eso es para todos. Ya hay, te aviso, ya van a empezar a ver los diarios, amparos. Ya hay dos o tres corrientes. Pasaron la cámara y de la cámara ya pasó a la Corte Suprema. Y los tipos tienen amparos. Son legisladores, son jueces. Mendoza también. Mendoza también. Mendoza también. Mendoza también. Porque ya lo están manejando algunos estudios de abogados en donde el tema del impuesto a la ganancia insostenible. Insostenible para ciertos niveles. La policía creo que, no sé si mencionas, creo que fue un amparo, el colectivo, que fue un amparo partido. Yo lo que quiero recordar, que yo creo que es útil para iniciar mi trabajo, con antelación al nivel constitucional que se le dio el 82%, que fue donde se estableció que si la provincia tiene que poner los recursos, no hacía falta que la caja tuviera su propio fondo, que la caja dejó de percibir, todas las loterías manuales dejó de percibir una serie de recaudación que tenía fuera del marco de los aportes. Esto si lo buscamos, lo podemos comprar. Bueno, si lo falta, yo no sé si acá sería para cumplir el déficit, pero sí sería para chicar el déficit. Esto creo que es bueno porque existió. No, no es que no existiera. O sea, hay antecedentes, hay una serie de cuestiones, que lo podemos comprar y aparte, creo que la tenemos en la misma carpeta que hemos manejado en algún momento en nuestra vida sindical. O sea, que sabemos, la pelea por la caja es de mucho más. Vamos a poner una Bicera, pero no para quien Bicera sea grande. No, 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 no. ¿Qué es lo que se utiliza en distancia de recoger los aportes? No sería bueno porque se está viviendo, nosotros siendo la comisión, nosotros estamos juntando, porque todos dicen que tienen propuestas, ¿cierto? ¿La intimidad era una almorza? No, no se decidió. No, no se decidió. No, no se decidió aparte de la propuesta, pero lo digo con toda realidad. Nosotros le pedimos una audiencia, yo no la... Bueno, gracias a la verdad. No, no nos recibió. No, pero lo que sí queríamos decirle, vea, esto que estamos, lo que le decimos el gobernador, se lo decidimos a decir a Jordana. Vea, Jordana, no alcanza con lo que usted me diga que la caja no es factible para ver. Porque vamos a ser sincero, Jordana cuando cambió el ejecutivo, cambió el discurso, porque antes parecía el enviado. Esto era lo real entregado. Entonces, lo que nosotros queríamos decirle, vea, todo es enviable si no se aporta el trabajo. Si no, nos preocupamos en ver cómo lo hacemos, digamos. Y es posible esa manera. Por eso, por eso, a lo mejor todo también puede declarar. No hay ninguna duda, por eso esto me dijo él. Que es como, por eso dije, lo que hizo en mi palabra, hoy no alcanza con decir, defendemos la caja de córdoba. Hay que aportar la caja de córdoba para que la caja sea sustentable. Esto es real, pero no lo pasen mucho. Y aparte, no creer, lo digo con toda realidad. Ese es solamente para el trabajo de la caja. Esto tiene que tener decisiones. ¿Deficiencia política? No, obviamente que si entramos a las definiciones políticas, tenemos algunas diferencias con distintos matices. Pero ya que ellos plantean la cuestión de acertar la propuesta, yo pregunto si ustedes ya definieron cuál es la metodología de trabajo respecto de todo este tema. Porque creo que no se había avanzado en nada. Por lo menos, en la labor parlamentaria no se habló de cómo a futuro sigue funcionando todo esto. Está bueno que vayamos pensando cómo va a continuar, porque fueron algunas de las cuestiones que quedaron plasmadas en esta reunión del otro día. ¿Cómo se continúa después de esto? No, no tenemos todavía una definición de método de lo que es trabajo, lo que es así. De cualquier manera estamos todos ahí sabiendo que, y algunos no somos sabiendo, estamos todos pidiendo que se dé afina más o menos las piernas, porque los tiempos no van a sentir nada. Y no, y la comisión esta va a ser una comisión que va a impulsar todo esto. Aparte creo que podría ser esta comisión, gracias a usted. ¿Quién te coge el informe, el trato de hoja, lo que es el informe de Ángel? Sí, creo que sería muy interesante aquí ahora que dice que en algún ámbito se forme una comisión, no para hacer grandes declaraciones políticas, sino para aportar lo que uno tiene en medio de trabajar y compararlo con otro, porque a lo mejor a uno no se los trabaja, se los entuncian. No sé si tenemos un problema, que en el bloque tienen legisladores que siguen, por ejemplo nosotros en el otro bloque tenemos una legisladora que sigue el tema de la caja que está en la dirección, por otro lado se fue la ANA y nosotros quedamos, tuvimos que llamarlo otro día para que nos dé algún parámenes de alguna respuesta, porque nosotros estábamos, y eso es lo que nos pasa, o sea, esto tiene un seguimiento, como ellos dicen, de muchos años atrás. Y eso es lo que nos quedamos. De nuestro partido, pero de todas maneras, trabajamos bien, muy bien con ellos, y estamos muy bien asesorados, creemos nosotros, y seguimos de cerca los temas, y nos vamos a adelantar muchas veces los que van a ocurrir. Podemos juntarnos, como dijo el gobierno, nos invitamos a charlar, empezamos a desarrollar un idea, empezamos a alargar un idea, a alargar un idea, y decir, cómo podemos encargarse todo esto, cuáles son los puntos, cómo, vamos armando una cosa cohesiva, donde pasa. Nosotros no hay dos sindicalistas acá, y nosotros venimos de extracción gremial, entre cuatro, entre cuatro, entre cuatro, entonces le voy a decir a alguien que le vamos a pedir, le vamos a aportar el trabajo que tenemos, y es que presenten un proyecto para que se dé cuenta y le cuentan todos los legislados. Pero esto lo vamos a hacer después, pero esto lo vamos a hacer después que hagamos. Y el actual presidente del Cifro, yo soy presidente del Cifro, pero es un... pero no tenemos que ver el museo porque hacemos más corta de la historia si no pero bien no te la regalas perdón, perdón, perdón si hablas no, son como una cosa si, a cada lado no, yo hablo permanecemente con Omar Rocha ¿Vos sos el cuarto? ¿Vos sos el cuarto? No. Así que los dos se volvían. Él siempre plantea el tema de... ¿Te vino el otro día? Sí, se vino también. Me lo dijo después. ¿Cómo dijo? El error fue mío. No se lo tenemos al Carmen, que nos dieron por la resolución. Por el que no iba a cerrar el pocho de los árboles. Claro, entonces me di cuenta que estaba viviendo. Ustedes armaron eso y invitaron a los que creían prudentes para apostar las cuestiones. Me pareció muy bien. Cuando me di cuenta que no íbamos a poder entrar en un programa, sabía que lo decidí. Y dije, yo de alguna forma esto lo voy a arreglar. Estaba como de educación. No tengo problemas. Pero quería introducir una reflexión que dijo, animándome a pensar en pos alta. Y con esta comunicación informal estamos teniendo un proceso de clavura. A larga, perdón. Hay un elemento que me parece que vale la pena en esto de ir trabajando. Me parece que hay que hacer. Yo, yo comparto plenamente que estoy buscando alternativa pensando que esto, en algún momento esta cuestión de la nación y el aporte de la nación tiene que hacer el sistema previsional de la provincia de Córdoba. que una vez se tiene que solucionar. O uno tiene que pensar, bueno, uno tiene que pensar lo que esto se puede solucionar. Lo que digo simplemente como reflexión que tiene que ver con esto. Normalmente, cuando hay una situación con la que está cambiada con la nación, con la nación, si nosotros nos adelantamos. Esto fue una cuestión de tiempos políticos. Me parece que, si nosotros nos adelantamos y nos vamos mostrando soluciones propias a los problemas de plénesis de caja, estamos facilitando el trabajo de la nación. Digo, una reflexión nada más. Digo, para tenerle cuenta, ¿no? En el tema de los tiempos, no sé si se entiende. Yo creo que lo hemos pensado en ese tema. Y dijimos si era viable pensar en una, digamos, en una solución por gusto de Fajó o de Pérez. Lo comparto entero. Lo que pasa es que yo creo, doy la opinión, por eso es bueno, cuando uno trabaja en condición de seguridad. Yo creo que el tema de la caja está metido dentro del tema de la coparticipación. Está bien, y se cocina con eso. Toda la información tiene que pagar o no tiene que pagar. ¿En el fondo? Sí, va a ser una gran discusión. Y nosotros, ¿qué queremos aprovechar? Podemos contar realidad. Bueno, nadie me va a acusar en el día de la sortista. ¿Por qué apoyo la posición de mi gobernador? Por una cuestión muy sencilla. Porque es la posición histórica del cobro. Pero sí también sabemos que si este déficit y ambiental no va a llegar un día, alguien que va a decir yo hago 18 puentes con eso y... No, es que se vayan jubilando. Si no le encontramos la solución antes. Por eso es que digo busquemos más de hacerse en la caja como sea, antes, dentro de la posibilidad. Este es el peligro de los cordobeses, una solución a esto de la caja. Pues creo que el tema de la co-participación es mucho más complicado políticamente. Y toda esta pregunta está dentro de ese momento. Podemos estar equivocados. y hay un riesgo de... No, no, no. No, no, no. Y sabemos que lo podemos borrar. Pero también decimos, si no, si no buscamos alguna solución se va a llegar negra, a ver si yo no puedo para que sea... No, no, no. Eso sí toma el nivel. Lo de 15 aporta. No, no, lo de 15 es fundamental. Lo de 15, acuerdos, yo creo que todo el mundo está de acuerdo. La única definición que lo ocurre es, es que en términos de tiempo todavía no se va a dar el paso del reglamento formal de 15, hasta que de alguna forma no se encargue el que se presentara. Yo no sé si estamos en la misma sintonía en el sentido de cuál es lo primero. Sino que si Córdoba comienza a dar muestra que nosotros podemos tener una idea así adentro de cómo solucionar esto, ¿no es cierto? Ante un eventual problema de falta de fondo. Tenemos que tenerlo claro. Tenemos que decir que estamos todos de acuerdo. Pero cuando llegamos el momento de decir, che, dentro de tres meses no tenemos fondo para esto, que nosotros sepamos y estemos todos de acuerdo con lo que nos hagamos. Ahora, salir a decir, para la relación de que nosotros tenemos la solución sin la ayuda de ellos, es un error de primero y de primero. Digo, estamos en un parque. No, no, no. Es una excusa que nos dio. Entonces, hasta la corte suprema, hasta la corte suprema, se van a hacer uno. Bueno, el planteo trae el importante un otro... pregúntate, aporte, etc. La implicación de la Ciudad de la Comunidad de Ciudad de la Comunidad 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 y la Comunidad de la Comunidad y la Comunidad pero no lo he pasado, ¿no? Gracias por ver el video.